Bernie, dos horas. Así es que si le gusta una hora del fugilismo, ahora lo vamos a duplicar todos los viernes para que haga planes desde ahora. En el mes de enero, mucho más solo boxeo. La misma calidad, los grandes peleadores, Alejandro Lacobrita González, entre otros, estará en el ring nuevamente en el 2002, Jorge El Manomero Páez, que hoy hace su debut como locutor. Y ahí vemos a Alejandro Lacobrita González, ex campeón mundial tapatío, que pega durísimo al cuerpo y arriba. Y es otro gran prospecto a volver a coronarse campeón. Solo falta quien sea el valiente que le dé la oportunidad. Así es, en esta ocasión se enfrenta en contra de Orlando Salido, de Ciudad Obregón, Sonora, allá donde es la tierra de mi compañero Bernardo Zuna. Ellos dos han hecho ya sparring, han hecho guantes anteriormente y ambos se tienen mucho respeto. Se tienen mucho respeto arriba del cuadrilátero, pero dicen que ahora va a ser una verdadera guerra. Y vamos directamente con Lupe Contreras para la presentación de los fugilistas. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta tarde. Ladies and gentlemen, this is the main event. Bob Arum's Top Rank Incorporated, en asociación con Eight Count Productions, The Grand Victoria Casino, La Cerveza Miller Lite, En Univision presentan, Solo Boxeo. Diez asaltos en la división de los pesos ligeros, Ten Rounds in the Lightweight Division. Los jueces, the judges, Mike Liena, Jerome Giacucco, y Mauro Di Fiore. El referí, Tim Adams. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, in the red corner, vestido de pantaloncillos blancos con color azul, a un peso de 133 libras, weighing in at 133 pounds, con un récord de 18 victorias, siete derrotas, dos empates, y once de esas victorias por medio de knockout. As a professional, he has 18 wins. Seven defeats, two draws, and 11 of those victories coming by way of knockout. De Ciudad Obregón, México, Orlando City Salido. Y en la esquina azul, in the blue corner, vestido de pantaloncillos azules con color amarillo, he sets into the ring wearing blue trunks trimmed in yellow, a un peso de 135 libras, weighing in at 135 pounds. Como profesional, mantiene un récord impresionante de 47 victorias, cuatro derrotas, un empate, y 33 de esas victorias por medio de knockout. As a professional, he has an impressive record consisting of 47 wins, four defeats, one draw, and 33 of those victories coming by way of knockout. El ex campeón pluma de la CMB, y actualmente clasificado como el retador número 6 del mundo por la CMB en la división de los pesos Super Pluma. He is the former featherweight champion of the world in the WBC and currently ranked number 6 in the world by the same organization in the Super Featherweight division. Damas y caballeros de Guadalajara, Jalisco, México, Alejandro Lacobrita González. Se lució Nube Contreras en esta presentación, la última del año. Vamos a escuchar las últimas instrucciones del tercero sobre el entanimado Tim Adams. Y todo listo para comenzar este primer asalto. Tenemos con nosotros aquí el quién es quién de este combate. Seis años mayor Alejandro Lacobrita González, pero mucho más experiencia en el ring. Dos libras más en el peso, dos pulgadas de ventaja en estatura, igual dos pulgadas de ventaja en el alcance. Todas estas favoreciendo a Alejandro Lacobrita González, que tiene 52 combates como profesional, 47 de ellos los ha ganado, 33 por la vía del cloroformo, el campanazo inicial y de inmediato con el volado de izquierda Alejandro Lacobrita González, dándole aviso a su compañero de sparring anteriormente, Orlando El Siris Alcido, que aquí en el cuadrilátero no hay amigos. Ya no le digas veterano, porque no le gustó que le digas veterano, a pesar de que realmente es un veterano arriba del entanimado. Y está con nosotros como invitado muy especial, Jorge El Maromero Páez, que supuestamente tenía que haber estado aquí, pero se dice que se nos enfermó. ¿Qué pasó, señor? Sí, me enfermé dos veces. Y después, quédate, hijito. Es que el problema es que de por sí, como les dije, de por sí, bueno, y están, me pegan, imagínate, malo, no, 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 pero aquí estamos, qué bueno que mi amigo Alejandro González entró por mí. Tú has hecho sparring con la cobrita González, él pega durísimo, así es. Tiene un gancho de izquierda duro. Así es, yo he hecho sparring con los dos, y pues la cobrita me respeto por la cobrita. Si tú lo compares, mío, ahora lo vas a comparar, ¿Lo vas a comparar? Sí, algo compadre, pues mejor. Jorge Maromero Páez. El compañero de sparring dice, mejor compadre, más fácil. Lo está, está haciendo su debut como comentarista aquí en Solo Boxeo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí, ojalá que no sea debut de despedida, porque está duro, pues. Mientras no comienzas a cobrar, todo está bien, todo está bien, Ok, adelante. Así es que Alejandro, la cobrita González, buscando al Ciri salido en este combate. Cuando uno se conoce, Jorge, ¿es más difícil o es más fácil reconocer las debilidades sobre el cuadrilátero? Bueno, pues son las dos cosas, las dos cosas porque ya lo conoces, es fácil, pero también el rival, el rival te conoce, entonces ahí está duro. Te complica desde ese punto de vista. Así es, entonces lo que aquí el que sea más inteligente va a ganar la pelea, es lo que pasa. Excelente, ya por parte del Ciri salido, la mano izquierda, velocidad, saliendo bien, hace un poco de frío afuera, aquí está excelente la temperatura, pero no veo muy sudado, muy caliente a Alejandro, la cobrita González, aunque ahí conecta bien, y es engañoso porque el Ciri utiliza las cuerdas para balancearse. Es lo que estoy viendo, yo nunca lo había visto pelear, es lo que estoy viendo, con inteligencia lo está haciendo eso, y es precisamente algo que me dijo antes de este combate, Orlando Salido, que le va a pelear muy inteligentemente al excampeón del mundo, él sabe que Alejandro la cobrita González, no solamente tiene la experiencia, también tiene la pegada, tiene una mano derecha durísima, sabe combinar los golpes, usa la mano izquierda, para bajar la guardia de su contrincante, después la mano derecha, es impresionante, y lo hemos comentado anteriormente, que cuando atiendes y asistes a una pelea de Alejandro la cobrita González, los golpes se escuchan, los pega con mucha potencia, y son impresionantes las manos que saca este peleador tapatío. Alejandro la cobrita González, ya estamos aquí en los últimos segundos de este asalto, tiene promoción por todos lados, en su pantalón, una agencia de viajes, un restaurante, y por supuesto, mandándoles saludos a su familia. Y así terminamos este primer asalto, en solo boxeo realmente hemos hecho historia, y una de esas peleas fue en Puerto Rico, la batalla ya en Ponce, Puerto Rico, entre Carlos el Topo Gerena, en contra de César Bazán. Fue el 28 de octubre de 2001, y en el sexto asalto, Gerena visitaba la zona, pero inmediatamente se recuperaba, y se convertía en una tremenda batalla. El ganador le brindaría la oportunidad de un título mundial, y desafortunadamente solo hubo uno. Carlos el Topo Gerena en su tierra boricua, ganó ese combate aquí, en solo boxeo Univision, y es prospecto a disputar próximamente el título mundial. Así es, en este programa de edición especial de solo boxeo, estaremos haciendo una recapitulación de todas las mejores peleas del año 2001, y en una precisamente está Jorge el Maromero Páez. Sí, pues el más guapo. El más guapo, en contra de Birdale Smith, esa la vamos a platicar un poco más adelante, aquí estamos en la esquina de Orlando Salido, Milito Díaz, Ezequiel Obando y Fernando Rojo trabajando ahí, mientras que Javier Capetillo, Rubén González y Pedro Prieto, son los que hacen el trabajo al lado de José Romo, en el rincón azul de Alejandro Lacobrita González. Arranca el segundo asalto, estos peleadores hubo un poco de estudio, pero no hubo necesidad, se conocen mucho, y el Ciri, no sé, me preocupa que los jueces vean cada golpe de esos, como algo que lo lastima en lugar de parte de su estilo. A lo largo de la contienda, quizá lo ven así, buena mano derecha por parte del Ciri Salcido, pero al principio de la contienda es peligroso, porque los jueces a veces pueden darle estos asaltos a la cobrita, pensando que está pegando más efectivo. Pero muchas veces los boxeadores lo hacen simplemente para irse con la emoción, para irse con el movimiento, y no sufrir tanto el golpe, tan fuerte, pero así como dice Bernardo, así es, los jueces se van a presionar, entonces lo van a quitar punto. Eso tendrá que verse, como digo, a lo largo de la contienda puede favorecerle, ya que vean que ese es su estilo, pero en el principio, el primero o segundo asalto es difícil que ellos lo vean así, así es que el Ciri tiene que buscar conectar con la mano derecha, y Alejandro Lacobrita González seguir tirando abajo, quitarle un poco de piernas a este peleador, que se mueve bien sobre el tinglado, mano izquierda por parte del Ciri Salcido, así es que está demostrando que algo ha aprendido en esas sesiones de Sparnings, este peleador de Ciudad Obregón, Sonora. Claro, y además estos dos boxeadores se han mostrado muchos pantalones a lo largo de su carrera profesional, y van a demostrar que tienen que dar mucho aquí en solo boxeo para Orlando Salido, es la primera vez que está peleando en esta cadena, en cadena Univision, así que quiere demostrar que tiene mucho para dar y mucho para resolver, yo no creo realmente que se va a ir a la distancia de los 10 asaltos. Yo también, yo tampoco, porque veo que es una pelea buenísima que se está viendo, unos peleadores con mucha calidad, esta pelea yo creo que va a acabar por no acabar. Ahí tienen la opinión de un experto arriba del entarimado, y un veterano por supuesto, no en años, sino de peleas. ¡Quiero mi cocón! Su cocón se lo vamos a dar en el 2002, con más apariciones aquí en solo boxeo Univision, y el cocao de la gente está... No, no, Telefutura, Telefutura. En Telefutura estaremos, y dos horas cada viernes, así que no se olvide que esta es nuestra despedida aquí en Univision, vamos a nuestra cadena hermana, y no se olvide, cada viernes vamos a tener lo mejor del deporte de los puños, ya lo tenemos acostumbrado, y eso no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar aquí tampoco, es la técnica de estos dos peleadores. El de Obregón Sonora está entrando con la mano derecha, buscando atacar arriba a la cobrita, mientras que la cobrita está buscando atacar al cuerpo, y quitarle las piernas al peleador, que bien conoce de sus sesiones de sparring. Fíjate, hablando de solo boxeo, hemos realizado la pelea número 61 de este programa, le hemos dado nueve veces la vuelta al mundo en millas, hablando en millas, tenemos 228.586 millas volando, esos fueron datos que nos sacó nuestro productor Víctor Vague, que por cierto le mandamos saludos, y un abrazo a Víctor Vague, y a nuestro director Jorge Ortega. Estamos en los últimos segundos de este asalto, regresamos con mucho más aquí en su cadena Univision, la cadena del Mundial. Todo listo para el tercer asalto aquí en solo boxeo Univision. Si le parece que la contienda es dura, es porque el rival de Alejandro Lacobrita González, viene con ganas de dar la sorpresa, de quitar del ranking número 6 del mundo del Consejo Mundial de Boxeo, y número 10 de la PIP, Alejandro Lacobrita González. ¿Y por qué viene confiado? Porque viene de vencer a un excampeón mundial, Regilio Tur, buena mano izquierda por parte de Alejandro Lacobrita González, entre la guardia de Orlando, el City salido, uppercut perfectamente bien conectado. Regilio Tur, un excampeón del mundo, en los pesos super pluma, viene la advertencia para que Orlando Salido levante los golpes, pero el que ha estado conectando más al cuerpo, Jorge, ha sido Alejandro Lacobrita González, y eso es un plan de pelea perfecto para este rival. Así es, porque el muchacho se mueve mucho, tiene que pegarle abajo para que se pare, porque si no le pega abajo, no lo va a alcanzar, y se puede ir por decisión con pelea. Bien comentamos que comenzaba a pegarle abajo para quitarle las piernas a su oponente, y es increíble realmente la cantidad de raza, de paisanos mexicanos que hay aquí en Elgin, Illinois. No, no es sorpresa, porque siempre aquí en Chicago hemos tenido una gran audiencia, agradecemos a este lugar, y a los otros 24 sitios que hemos visitado a lo largo de este año, Phoenix lo visitamos 10 veces, Wendover 8, entre los más concubridos, Nashville, Tennessee, Memphis, Houston, todo Estados Unidos, hemos recorrido con esta gran serie de deportes de los puños, solo boxeo, y el año que viene van a ser 50, cada viernes nomás descansamos, yo creo, Navidad y Año Nuevo, porque los demás vamos a estar chambeando. Así es, por cierto, le queremos mandar un saludo aquí al Gato y al Rojas, gente con apodos de Elgin, Illinois, también a la gente de Chicago Boxing Magazine, especialmente al editor Salt Santamaría, que hizo un reportaje de solo boxeo, a la familia Ramírez, a Gil, a Gil Hijo, a David, a William, a Carlos, a Olga, a todos ellos, que viven aquí en Chicago, Illinois. Aprovecha Jorge, aprovecha, aprovecha. Sí, sí, yo también quiero mandar un saludo a mi compa, el Chato, a mi compa, el Chato Amariño, a mi compa, que me está rayendo, porque me van a la fea, me dijeron. A la fea, a la fea, a mi fea, a mi fea, a mi, a mi, a mi esposa, hago mucho a mi esposa, a mis hijos, a Anthony, Guadalupe, Alex, a mi fea, a mi celda. Ahora sí vamos a chambear un rato. Excelente combinación ahí, conectada, trastabillando, y Alejandro Lacobrita González, huele, que lastimó a su contrincante, el Siris Alcido, lo tiene bien medido, buena mano derecha, baja las manos, el peleador sonorense, y eso no se debe hacer, debe de moverse, seguir movimiento, hacia sus laterales, para mantenerse alejado, de esa ano derecha, que es tan potente, de Alejandro Lacobrita González, culmina el tercero, y ya volvemos en Solo Boxero. Vamos a salir, vamos a salir. Estamos de regreso aquí, en el Grand Victoria Casino, en Elgin, Illinois, y vean, a quién tenemos aquí al lado, a ver, a qué índio le robaste esa, esa chamarra, a tu camaca, a tu camaca, a tu camaca, ¡yeah, bebé! Tenemos a Jorge Maromero Páez, Bernardo Zuna, con un servidor Ricardo Celis, gracias por estar con nosotros, en esta última edición, de Solo Boxero, en el año 2001, en el 2002, todavía tenemos muchísimo, y por supuesto, tienes que pelear, vas a pelear, en Telefutura. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Así que vamos a las pilas, señor. Así es, pero antes de eso, tengo una pelea, ¿en la casa? No, 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 el día, en el febrero, ¿en febrero en dónde? Parece que va a ser, por el campeonato mundial, Pluma. Ándale, la sorpresa, ¿con quién? Con Mantecas Medina. Manuel Mantecas Medina, va a ser el valiente, que le va a dar la oportunidad, a Jorge Manomero Páez, y aquí, el Siris, ha sido recibiendo, un impresionante gancho, de izquierda, de Alejandro Lacobrita González. Jorge, entre el tercer y cuarto asalto, nos decías, que ya se veía, que los golpes abajo, estaban haciendo efecto, en Orlando Salido. ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? ¿Por qué? mira, primero, esos ganchos de ligado, son muy fuertes, porque yo, 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 somos amigos, entrenamos juntos, y estos ganchos, los tiene pegados muy bien, entonces, yo sabía que, te puedo decir, esos golpes, vas a ver, 5, 6, 7, paredes arriba, hacen efecto, y ya están haciendo efecto. Sí, inclusive, hay un buen gancho, de Alejandro Lacobrita González, frenó en seco, al Siris Salido, y Jorge, en verdad, cuando están entrenando, dices, oye, llévatela tranquila conmigo, o que? Sí, sí, pues, dije, no le pese un viejito, jodido. Pero le está cortando muy bien el cuadrilátero en esos momentos, Alejandro Lacobrita González, dime. Ya se lo hizo, ya, ya le pegó, sí, ya, 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 pero Salido tiene lo suyo también, sí. Así es, pero ya le quitó como el 30, 40% de su potencia. Ahora es más fácil cortarle el ring, porque ya no tiene el movimiento lateral que tenía en esos primeros dos asaltos, hizo efecto el plan de Alejandro Lacobrita González, y la verdad que ahora sí, a placer le está conectando al Siris, y Orlando Salido, pero no sin antes haberlo castigado a lo largo de los primeros tres asaltos, y lo que va de este cuarto episodio. Tiene que seguir tirando abajo Alejandro Lacobrita González, para quitarle aún más condición física, y aprovechar como hizo ahí, con el uppercut a la mandíbula. Pero ahora sí, Orlando Salido se está poniendo al tú por tú, ya no le está corriendo tanto a Jorge, a Jorge, a Alejandro Lacobrita González, está poniendo a pelearse. Sí, sí, pero viste que ya no es lo mismo, la fortaleza que tenía el Chamaquito, ya no es lo mismo, ya bajó, bajó mucho. Y ahora, pues, ahora le toca a la Cobrita, yo creo, porque, porque el Chamaquito ya bajó, apenas... Oh, excelente doble gancho por parte de la Cobrita González, primero abajo, y después el gancho arriba, la mandíbula de Salido, sí, y creo que Salido está al tú por tú con la Cobrita, porque ya no le queda la otra opción, de moverse por piernas, tanto como lo había hecho en los primeros asaltos. Culmina este cuarto episodio, y la Cobrita González sigue con su dominio. Gracias por estar con nosotros, estamos de regreso aquí en Solo Boxeo, en la cadena del Mundial Univision, nuestro invitado muy especial, Jorge el Maromero Paz, oh, excelente derechazo por parte de Alejandro la Cobrita González, para comenzar este asalto. Lo madrugó. Intentando con el jab, el Siri salido, enviar hacia atrás a Alejandro la Cobrita González, pero Alejandro ha estado en el correlato con los mejores del mundo, Luisito Espinosa, Manuel Mantecas, Medina, entre otros, así es que, sabe, tiene colmillo este peleador, que en años es joven, pero que en experiencia sobre el cuadrilátero, ya tiene 52 combates, este es el número 53, así es que, de que tiene colmillo, de que sabe lo que se requiere para ganar una pelea de esta talla, está muy preparado Alejandro la Cobrita González, la sonrisa de ahí de la Cobrita, diciéndole a su cuate, vamos muy bien, muy bien, pero esto no es sparring, aquí no hay careta, y ahí te va el muy buena mano derecha por parte de Orlando Siri salido. Pero se movió bien, hizo el movimiento de cabeza, el movimiento de cintura, el ex campeón del mundo, Alejandro la Cobrita González, que estaba comentando, en contra de Manuel Mantecas Medina, con él perdió su título, Pluma, y es posiblemente, ahora se vaya a enfrentar, Jorge el Maromero Páez, en contra del Mantecas, un excelente derechazo, por parte de salido, poniendo en problemas, al ex campeón del mundo, Alejandro la Cobrita González, otro derechazo, por parte del joven de Ciudad Obregón Solora, y aquí el valiente, en este combate, Orlando salido, demostrando que, muy cuates afuera del ring, pero que adentro del cuadrilátero, no hay amigos, y eso, los dos, lo han llevado a cabo, en el cuadrilátero, sacudiendo un poco la cabeza, como que, decirlo, sacó un poco de onda, ¿no? La verdad, yo también me impresioné, porque, sabes que, iba a estar muy fácil, de aquí para adelante, pero no, siente que no, que Michoel, está poniendo, esto, le está agarrado, un segundo aire, el peleador, así es, se tiene confianza, él, y aparte, como se conocen bien, sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Fíjate, excelente doble gancho, por parte de salido, que está haciendo, en este quinto asalto, su mejor asalto, hasta el momento, ahora, la ripostra, por parte de Alejandro, la Cobrita González, sí, pero sigue el ataque, ya realmente sorprendió, este quinto asalto, la ferocidad, que ha traído, este yaqui, este joven de Ciudad Obregón, a Alejandro, la Cobrita González, a Tapatío, y la verdad, que, Orlando Salido, es la gran oportunidad, de su vida, es el combate, más importante, y enfrentó, a una excampeón del mundo, pero ahora, está enfrentando, a un peleador, que está clasificado, en dos organismos mundiales, entre los mejores diez, así es que, una derrota, sobre, el, peleador Alejandro, la Cobrita González, y lo pone en el mapa, en realidad, a este peleador, de Ciudad Obregón, Sonora, no solamente eso, bajaría en los escalones, de la clasificación, Alejandro, la Cobrita González, para él, una derrota, sería muy, pero muy, muy dolorosa, estamos ya, finalizando, así los últimos segundos, de este quinto asalto, conecta bien, un gancho de izquierda, Alejandro, la Cobrita González, pero sin lugar a dudas, ese asalto, fue para salido, y hablando de asaltos, amigos, uno de los mejores combates, que estuvimos en el año 2001, fue entre Juan, el Marro Arias, en contra de Jorge Monzón, fue el 21 de octubre del 2001, allá en Wendover, Utah, en el primer asalto, Arias termina, en el tapiz, y por qué no, visítala nuevamente, le dijo, su contrincante, Jorge Monzón, pero no iba a ser todo Ricardo, iban a voltearse los papeles, así es, después Monzón visitaría a la lona, esta fue una de las peleas, más sangrientas, que hemos tenido en el año 2001, en todas las cadenas, en todas las cadenas, de televisión, realmente son una gran pelea, al final de cuentas, fue un empate, 90, 90, 96 para Arias, 95, 92 para Monzón, y 95, 95, así que se habla una revancha, para el 2002, y por supuesto, ¿en dónde señor Bernardo Zuna? En solo boxeo, Telefutura, así es, dos horas, no se olvide, así es que más boxeo, todos los viernes, ordene su pizza, y ahí lo esperamos. Daniel, que si hablamos de la lista, de los boxeadores, que hemos tenido, en solo boxeo este año, es increíble, ¿sí? Jory Boy Campas, Jorge Maromero Páez, por supuesto, tenemos que mencionarlo, Alejandro Lacobrita González, Jesús Chávez, Jesús Chávez, grandes peleadores, los que hemos tenido, y de los futuros campeones del mundo, Martín El Gallito Castillo, José Guiñiga, Cristian Bejarano, Panchito Bojado, que también estuvo con nosotros, tanto comentando, como peleando, así es que, la verdad, que la lista es impresionante, los campeones del mañana, se hacen aquí, cada domingo, y aquí tiene otro, uno que fue excampeón, y que vuelve, o tiene la oportunidad, de volver a ser campeones, Alejandro Lacobrita González, y como nos dijo, en exclusiva hoy, Jorge Maromero Páez, él también, próximamente, disfrutaría, el centro mundial, así es que, los campeones del mañana, los ve domingo a domingo, y el año 2002, será viernes a viernes. Ahora salió con bríos, Alejandro Lacobrita González, en este sexto asalto, para tratar de recobrar, un poquito el terreno, que perdió, en el asalto anterior, y un dato interesante, que vemos ahí en pantalla, el promedio de asaltos, de estos dos peleadores, es idéntico, de 5.9, así es que, en este sexto asalto, puede pasar cualquier cosa, y aquí es, cuando estos dos peleadores, sacan la dinamita, de los puños, es cuando noquean, así es que, veremos, si se puede llegar, a cabo, ese, ese promedio, de manera extraoficial, yo tengo, la puntuación, 49, 46, por favor, Alejandro Lacobrita González, y una vez más, vuelve a atacar, el Jackie, el Siri, oh, excelente, volado de derecha, por parte de Alejandro Lacobrita González, pero, lo asimiló bastante, bien salido, Jorge. Es que, trae una condición, estupenda, y lo que estoy viendo, Lacobrita, quiere noquear, pero el problema, que está dejando atrás, algo, que no está cabeceando, eso es bien importante, exactamente, nada está cabeceando, y puede estar recibiendo, unos golpes muy duros, por eso, la mano derecha, está entrando, al blanco, está conectando, al rostro de Alejandro, Lacobrita González, sigue el movimiento, lateral, del Jackie, Orlando, salido, y la verdad, que esto se ha convertido, en una guerra, tú lo habías mencionado, que buen combate es, ahora, ha dejado de atacar, al cuerpo, Alejandro Lacobrita González, y eso también, se ha notado, en el desempeño, de su rival, el problema, es que su rival, es un poco que, 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 que el golpe, que el golpe, está dando efecto, entonces, lo que estamos viendo, mucho. Sí, y está manteniendo, el codo, sobre la zona hepática, entonces, eso también, no deja que Alejandro, Lacobrita González, conecte, esos golpes, que, que tanto daño, le hicieron, en los primeros asaltos, uppercut, perfectamente, bien colocado, de mano izquierda, por parte de Alejandro, Lacobrita González, que aún, tiene lo suyo, tiene mucha potencia, este peleador, 33 knockouts, en 47 triunfos, así es que, en ningún momento, Alejandro, Lacobrita González, se desespera, sabe, y quiere el knockout, pero sabe, cómo buscarlo también. Se lastimó, ahí la mano derecha, al estar tirando ese volado, y no haberlo conectado, ya que hablar un poquito, de Orlando Salido, él viene de pelear, hace 10 días, allá en Nueva York, en contra del ex campeón, del mundo, Regilio Tur, le ganó por decisión, así que, 10 días después, realmente, no salió muy lastimado, de ese combate. Vamos a hacer otra pausa, regresamos, con mucha más acción, aquí en su programa, predirecto de pugilismo, solo boxeo. Estamos viendo, las mejores acciones, de este sexto, al salto, un excelente derechazo, por parte de Alejandro, la cobrita González, y después un golpe, un poco bajo, por parte del Siri, Orlando Salido, pero ha sido realmente, un combate impresionante, Jorge. La verdad que sí, yo pensé que iba a bajar, el Siri, iba a bajar, pero no, es lo que tiene, el mexicano, es el coraje, y, yo imagino que tiene, para llegar a hacer algo, pero primero, tiene que pasar, esta etapa, que es, esta prueba, que es muy difícil, la prueba, que se llama Alejandro, la cobrita González, y la cobrita González, ha estado, en condiciones, muy difíciles, a lo largo, de su carrera profesional, en peleas, y ha logrado, lograr el triunfo, ha logrado sacar, el triunfo, de alguna forma u otra, así es que, tampoco, porque va mejorando, Salcido, Salido, se puede confiar, en que va mejorando, mucho, y que puede ganar, la contienda, siempre tiene que mantener, la guardia arriba, porque, es un excampeón, del mundo, al que está enfrentando, no es un peleador, cualquiera. Claro, en esa pausa, del sexto, al séptimo asalto, Javier Capitillo, le estaba llamando la atención, a Alejandro, la cobrita González, para que se protegiera, un poco más, que trabajara, un poco más, su defensa, ellos se conocen, desde hace 13, desde hace 17 años, cuando, la cobrita tenía 13 años, allá en Guadalajara, Jalisco, México, que es mucho respeto, así es, porque se conoce, lo conoce desde un niño, desde niño, lo conoce a la cobrita, y Capitillo, es un excelente entrenador, ¿eh? Todos le tienen miedo a él, porque, los entrenadores, siempre se caen bien fuertes, para todos, pero, los que son flojos, sacan a él. ¿Es verdad? Ex entrenador de, Julio César Borboa, el excampeón del mundo, ¿trabajó contigo alguna vez? ¿Quién? Capitillo. Ah, pues yo estoy con él, ¿sí? Ah, bueno, pues yo estoy con él, porque, la verdad, mi respeto, por el señor Capitillo. Ese que te puso en línea. La verdad que sí. No, no, y si no te quieres poner, te las pones, me cae que... Y del otro lado, pues no cantan mal, las rancheras, Miguelito Díaz, también, mientras estamos viendo aquí, este tremendo repertorio, por parte de ambos pugilistas, ha sido una guerra, sin cuartel, si a los dos los ponen, en una cabina telefónica, realmente se están dando durísimos, en los primeros asaltos, Salido estuvo corriendo, un poco, bueno, no corriendo, sino moviéndose, ¡oh, excelente derechazo, por parte de Salido, le decía que se estuvo moviendo, a los materiales, pero ahora está más fijo, está parado un poco más, al 2x2. Eso es lo que hizo ahorita, se movió, es lo que tiene que hacer, la Cobrita, para ganar esta pelea, porque si uno lo hace, le pueden ganar el mandado, en esta pelea. Así que, tiene que tener mucho cuidado, Alejandro, la Cobrita González, y para mí, tiene que seguir atacando al cuerpo, tiene que volver a eso, que lo hizo tan efectivo, está tirando arriba, y si está conectando, pero no es la misma efectividad, sobre su rival, que cuando, estaba atacando al cuerpo, y le estaba quitando, todo tipo de movilidad, agarró un segundo aire, del quinto asalto, en adelante, este peleador sonorense, y no ha bajado, de ritmo, desde ese entonces, está por culminar, este séptimo asalto, nosotros vamos a una pausa, pero esto no se acaba, sigue más, aquí en Solo Boxeo. Estamos de regreso, aquí en el Grand Victoria Casino, en Elgin, Illinois, Bernardo Zuna, Jorge el Maromero Páez, y un servidor, Ricardo Celis, gracias por estar con nosotros, y hacer de este su programa, Solo Boxeo, el número uno, en el arte de Cristiana. Excelente el combate, el que nos están brindando, aquí Alejandro, la Cobrita González, y Orlando Salido, mi compañero Ricardo Celis, tiene arriba por tres puntos, a la Cobrita, yo lo tengo arriba, por uno o dos, al peleador, tapatío sobre el sonorense, lo que sí, el combate se ha convertido, mucho más cerrado, que cuando estaba al principio. Desde el quinto asalto, Jorge, comenzó salido a agarrar un poco más. La verdad que el muchacho, le puso, le puso carácter, le puso carácter a esta pelea, porque si no, el puso carácter, se iba a ir para abajo, pero siente que, se ha superado demasiado, demasiado. Carácter, y muchos pantalones, sí, sí, y Alejandro, la Cobrita González, hemos visto la tendencia, de iniciar muy fuerte, y de no terminar tan fuerte, como fue con el Cañaseca Ramírez, y ese combate, se fue, se convirtió en el primer empate, en su carrera profesional, así es que, Alejandro, la Cobrita González, tiene que tener algo, en el tanque de reserva, y sobre todo, en el décimo asalto, si llega a esa distancia, tiene que tirar todo, excelente, la mano izquierda, del Ciri salido, aunque logró, bloquearla un poco, esquivarla, Alejandro, la Cobrita González, pero sigue tirando, con más potencia, aún, el peleador de Ciudad Obregón, Sonora, y el tapateo, Alejandro, la Cobrita González, está buscando ahora, no las combinaciones, sino acabar con un solo golpe. Se está desesperando, se está desesperando, porque está haciendo más que un golpe, así no debe ser, con un golpe. También tiene mucho que ver, la defensa, Alejandro, la Cobrita González, no es muy conocido, por su defensa, sí, él está recibiendo, mucho golpe, como lo estamos viendo, en esos movimientos, le falta un poquito, el movimiento de cintura, y de cabeza, que le estaba pidiendo, Javier Capetillo, ahora, trabajando el cuerpo, ahí, el referí del entanimado, le dice, a la Cobrita, que suba sus golpes, pero, no es producto, del cansancio, el que la Cobrita, no esté moviendo, la cabeza, ni la cintura, porque, Jorge comentaba, desde eso, del segundo asalto, que, la Cobrita, le estaba faltando, el movimiento de cabeza, así es que, la Cobrita, tiene que seguir moviéndose, excelente, la derecha, conectada, por el tapatío, cuando tenía, en contra de las cuerdas, al decir, y salido, gancho de izquierda, también potente, del peleador, que fue, ex campeón del mundo, sacude los brazos, como que los tiene, entumecidos, un poco cansados, el gancho de izquierda, que le acaba de conectar, la Cobrita, realmente, le dolió, a Orlando, salido, nada más que el problema, que la Cobrita, ya no siguió teniendo gol, no siguió teniendo gol, porque yo creo que le falta aire, le falta aire, así es que, le quedan unos 25 segundos, a este octavo asalto, y le va a caer, va a caer como del cielo, ese minuto de descanso, a Alejandro, la Cobrita González, respirando profundo, por la boca, el peleador, tapatío, también lo hace, Orlando, salido, pero no tan profundamente, el peleador de Ciudad Obregón, buen gancho, a la zona hepática, conectado por parte de Alejandro, la Cobrita González, excelente final, para este octavo asalto, para el peleador tapatío, la cosa se pone candente, aquí en solo boxeo de Univisión, entre estos dos guerreros mexicanos, no se vayan, un excelente asalto, por parte de ambos pugilistas, yo creo que salido, tuvo mucho que ver en este asalto, en este octavo asalto, Bernie, la verdad que sí, está con buenas condiciones físicas, este peleador sonorense, sigue atacando a su contrincante, y Alejandro, la Cobrita González, lo vemos allá, Capetío, trabajando mucho, en el cuerpo, con el masaje, buscando darle aire, a este peleador, porque, ¿qué es lo que te parece, que le falta a Alejandro, la Cobrita González, en este último asalto? ¿Qué es lo que está enviando, que bajó el ritmo, la Cobrita, y le falta cambiar el golpe, ese gancho ligado, y allá miró, que el gancho ligado, lo está tirando, entonces, ya sabe, que más ese golpe, es lo que está tirando, la Cobrita, falta que tire, más golpes, más golpes, diferentes, cambiarlo, perfecto, así es que veremos, si lo logra hacer, en este noveno, y penúltimo asalto, Alejandro, la Cobrita González, ahí estaban viendo, en pantalla, a Jorge Maromero Páez, haciendo su debut, como comentarista, de boxeo, con un excelente corte, de pelo, el copetito, está increíble, es que el problema, el equipo, te saluda, al que me corta el pelo, al peluquero, a poco te cobra, allá, como se llama, en frente de México, en frente de México, como se llama, Cuernavaca, así le tiene, Cuernavaca, mi compa, un saludo, ya está, para que no me cobre, cuando me corte el pelo, no me cobre, ya dijiste, Jorge Maromero Páez, de por vida, peluquera gratis, él me dijo, ni modo, y hablando de saludos, hay que mandarle un saludo, a todos nuestros productores, allá que están en la cadena, Univision, Fernando Vega, a nuestro productor ejecutivo, por supuesto, Art Izquierdo, a Dani Villas, Cristina León, Roberto Suárez, José Ucros, José Ucros, por supuesto, el que nos hace el research, todas las semanas, gracias, y un saludo a todos ellos, a todos, para todos, a todos, a todos, a todos, a mí tengo paros. Excelente mano derecha, por parte de Alejandro, la cobrita González, y Tim Adams, el tercero, se está diciendo, que tengan cuidado, lo chot馬黑 la verdad, estaba dando el ancho y pensábamos que la cobrita estaba dominando. De repente cambia los papeles y el City Salido está sacando la casta en este momento. Pero bien lo estabas comentando Bernie hace rato que la cobrita González comienza muy bien con mucho combustible en los primeros asaltos y después poco a poco se la va bajando. Lo pasó con Cañaseca, le está pasando ahora en contra de Orlando Salido y también le han tocado boxeadores durísimos. Hay que darle mérito a los rivales que enfrenta porque hay gente que enfrenta peleadores fáciles. Lo bueno que esto es mío, lo bueno. No, pero si hay peleadores que enfrentan a rivales fáciles y entonces es muy fácil lucir bien. Pero cuando te enfrentas a un peleador con pantalones como lo es el City Salido y te saca lo mejor, creo que es una pelea mucho mejor. Para un peleador que va a disputar una corona del mundo es mucho más benéfico enfrentar a un City Salido aunque sea peligroso que enfrentar a un cualquiera. Pero mira, ahora hablando de movimiento de cabeza un excelente movimiento por parte del ex campeón del mundo Alejandro en la cobrita González quitándose dos ganchos por parte de City Salido. Así se hizo un rolling. Se hizo un rolling de manera excelente, ¿sí? Ahora sí le jaló las orejas Capetillo. Es que es lo que tiene que hacer para apagar a esta pelea. Sí, tiene que usar un poquito la defensa. Recuerden que la definición de arte de Cristiano es una excelente combinación por parte de González. Y aparte de ese maquito que está joven, está joven. Sí, tiene aire para los 10 rounds este City, ¿no? Sí, tiene 22 años solamente el peleador el sonorense. Igual que yo. Y está por culminar este noveno y penúltimo asalto. Así es que nosotros regresamos con la culminación de este gran combate en solo boxeo. Estamos de regreso aquí en solo boxeo con Jorge el Maromero. Parece que me dices que estás más nervioso que cuando peleas. Así es. Es que lo que pasa es que es mi amigo. Sí, Bernie no te va a pellizcar, sí. Pero Ricardo sí muerde, así que ten cuidado. Águale con la mordida. Este round va a ser mi respeto con este round porque este round va a salir a tirar todo. Y es lo que están haciendo. Es lo que están haciendo prácticamente, sí. En el último asalto, en el noveno. González terminó con un excelente recto de derecha que mandó en contra de las cuerdas. Ha salido. Parecía que se le estaba acabando el gas. Ha salido. Sí, pero al iniciar este asalto una excelente mano derecha por parte del sonorense. Hizo simbrar la testa de Alejandro Lacobrita González. Y como todo buen peleador, viene la advertencia por parte de Tim Adams de los choques de cabeza, pero no son con consecuencia. Excelente combinación abajo y arriba de Alejandro Lacobrita González. Pero ninguno quiere quitar el dedo del renglón. Los dos vinieron a pelear y se la van a rifar en este décimo y último asalto. ¿Qué mejor fin de año que un combate como este, Ricardo? Y más aquí, no se lo estaba mirando. No, pues sí. No teniendo que recibir allá los golpes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Solo Boxeo, con Jorge Maromero Páez, con nuestro invitado especial. Él estaba a su puesto a pelear en este combate, pero se enfermó y ahora está como comentarista. Gran debut de este peleador. Debutó ganando Jorge Maromero Páez. Sí, es para que vean, mi compadre. Un saludo para todos mis compas. Tiene muchos Jorge Maromero Páez afuera y adentro del cuadrilátero. Es uno de los personajes del pupilismo más queridos tanto por el público como por sus colegas. Y aquí la cosa se pone buena. Salido no quita el dedo del renglón. Utiliza el jab y busca la apertura en la guardia de Alejandro Lacobrita González. Excelente upper cut de salido. Un buen gancho de izquierda en corto y el público se pone candente aquí en Elgin, Illinois. Toda la raza, todos los paisanos realmente apoyando a esos dos pugilistas que están dejando el corazón arriba de la lona. Están cerrando con broche de oro en los últimos 60 segundos de este combate. Una pelea durísima, Jorge. La verdad que sí, que bueno que implica ahí porque la verdad que para los dos, mi respeto para los dos, lo vuelvo a repetir, porque son unos grandes peleadores y unos grandes amigos míos también. Esto es un deporte, ni modo. Deporte de caballeros. Así es. Y la caballerosidad y valentía les sobra a estos dos peleadores. Uno tapatío, uno sonorense, ambos mexicanos con mucho coraje, con mucho corazón y con las ganas de brindarle a usted, nuestro público, un excelente fin de año. Y esto es lo que están haciendo sobre el cuadrilátero, brindando lo mejor de sí. Capetillo le exige a Alejandro Lacobrita González. Termina fuerte, te quedan 15 segundos para acabar la contienda. Y tiene que cerrar fuerte porque está cerrando fuerte es el Jackie, el joven de Obregón, Sonora, Orlando Salido, que realmente hizo un excelente décimo asalto. Otro golpe bajo por parte de Alejandro Lacobrita González. El tercero sobre el entanimado, Tim Adams, no le dice nada. Y cerraron dándose con la cubeta. Realmente un abrazo, un gran excelente combate para cerrar con Brocio de Oro aquí en Solo Boxeo. Hacemos una pausa y regresamos con el ganador de esta contienda. Disfrutan de Solo Boxeo. Regresamos luego de esta pausa. Gran combate el que vimos el 22 de abril de 2001. Jorge el Maromero Páez frente a Verdell Smith. Fue otra batalla aquí en Solo Boxeo y fue la pelea que da un giro en la carrera de Jorge el Maromero Páez porque la verdad que demostró que se estaba empleando a fondo desde ese entonces. Hablarnos de ese combate, Jorge. La verdad que toda la pelea, toda la pelea, mire en el hilo. Fue un excelente combate por parte de ambos pugilistas. Verdell Smith en contra de Jorge el Maromero Páez que al final de cuentas salió con la mano en alto. Este fue el 22 de abril del 2001 en Bay, San Luis, Mississippi. Realmente un gran combate, Jorge. Y se hablaba, la verdad, Jorge, que en ese entonces te ganaba la oportunidad de disputar un título mundial y ahora ya esa es una realidad. Así es, la verdad que me estoy mirando la televisión y yo qué guapo estaba la verdad. Sí, es... Amigos, vamos con otra persona que también dicen que está muy guapo, Lupe Contreras, que ya nos tiene la decisión. Damas y caballeros, después de ese asalto, los jueces les han entregado una decisión mayoritaria. Ladies and gentlemen, after 10 rounds of boxing, we have a majority decision. El juez Mike Gliena anotó 95-95, un empate. Judge Mike Gliena scored the bout 95-95 at draw. El juez, Jerome Giacupco, anotó 96-95. Judge Jerome Giacupco scored the bout 96-95. Y el juez, Mauro Di Fiore, anotó 97-95. Judge Maura Di Fiore scored the bout 97-95. Para el ganador por decisión mayoritaria, to your winner by majority decision, Alejandro La Cobrita González. Realmente un gran combate, ganador por decisión mayoritaria, el ex campeón del mundo, Alejandro La Cobrita González, de manera extraoficial, yo lo tenía 96-94 a favor González. Sí, yo también la tenía, sí, pero cualquiera de los jueces estaba en lo correcto, un combate sumamente cerrado y nosotros volvemos con más aquí en Solo Boxeo Univision. No se vaya. Gracias.